En los predios del hogar materno este en la ciudad santiaguera continúa el proceso constructivo del nuevo centro provincial de genética médica el cual permitirá elevar la calidad de atención a pacientes y servicios de salud el impacto que va a tener la culminación del centro provincial de genética es incalculable realmente vamos a tener la posibilidad de asegurar la calidad de los procesos que se van a brindar aquí a las embarazadas para el diagnóstico ya sea de defectos congénitos y o de enfermedades genéticas la nueva instalación ofrece las posibilidades para realizar técnicas avanzadas de genética y preservación de muestras biológicas que hasta ahora sólo se realizan en la capital del país este laboratorio pues tiene una vinculación directa con el hogar materno este ya que existen algunos procederes que son bastante invasivos a nuestras embarazadas con riesgo de genética que posteriormente de estos procederes pues son ingresadas en nuestro hogar por 72 horas según el protocolo sobre todo las pacientes que reciben las años en tesis el centro forma parte de las acciones de transformación de la ciudad en saludo a la gesta del moncada una contribución entre todos que dignifica los esfuerzos y logros del sistema de salud pública de nuestro país en santiago de cuba el camarógrafo josé antonio salazar y noraleidis pecerril caballero canal cubano de noticias